Solo en mi corazón No puedo hablar, estoy pensando en ti Ay, mi morena, quiero oír tu voz Sigo mirándote todas las noches Ay, mi morena, mi nombre es Solo en mi corazón siempre estarás El sentimiento es decir, duele el amor Solo en mi corazón siempre estarás El sentimiento es decir, duele el amor Solo en mi corazón siempre estarás El sentimiento es decir, duele el amor Solo en mi corazón Solo en mi corazón siempre estarás El sentimiento es decir, duele el amor Solo en mi corazón siempre estarás El sentimiento es decir, duele el amor El sentimiento es decir, duele el amor Solo en mi corazón siempre estarás